Bueno, tiene una madre, no, tiene dos madres. Una quien lo recibe y la otra quien lo convoca. Una profesora de vuestro instituto, Ana Bujante, vino con una idea y con una ayuda que solicitaba. Esa ayuda que se la podía atender desde este ayuntamiento, lo que una idea para solo un instituto se ha convertido en una idea de un proyecto municipal para el fomento de la lectura. Donde todos los institutos, todos los centros que poseen educación secundaria participan. Estos cuatro centros, nuestros dos institutos, Sierra Minera y María Cigarra Salcedo, y los dos centros de enseñanza, Sabina Mora, Cooperativa de Enseñanza Sabina Mora y el Colegio Carmelita, conjuntamente han hecho una serie de actividades que a lo largo del año lo que van a hacer es que los alumnos que leen los libros tengan encuentros con sus autores, como sucede esta mañana con vosotros que habéis leído un libro precioso y tenéis a la autora para poder gozar de ella, preguntarle y no solo leer, sino pedir la lectura. Es por eso que en este inicio, que vosotros tenéis el placer de ser los primeros, quiero llamar a los profesores que han apoyado y que han formado y que han trabajado para crear este proyecto. De Carmelita, Antonio Gómez, le pido que os suba. De Sabina Mora, tenemos a Maritane. Del Instituto Sierra Minera, tenemos a Ana Pujante. Se nota que ella juega en casa. Y del Instituto María Cegarro Salcedo, mi profesora de literatura, Turquía. Y chicos, este es el pastel, el pastel que le pedimos que tengan a todos los profesores. Sí, y al alcalde, que al final es el que con su aprobación nos da la autorización, el apoyo y la energía para llevar a cabo este proyecto. Con la concejala de Educación y Cultura, presentamos este proyecto. Cinco actividades, cinco encuentros con autores, más muchas cosas que van saliendo y que van surgiendo de esta iniciativa. Realizamos una primera foto. Gracias. Gracias.